Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo utilizar los grupos de instrumentos Y vamos a crear un instrumento, cualquiera nos funciona por ahora Entonces, este me gusta y lo vamos a estar ocupando Voy a activar este para poder tocar desde el teclado de mi computadora Voy a ocupar un loop que voy a crear para ver cómo van cambiando Y vamos a activar el grupo Ya que tenemos activado el grupo, podemos crear una cadena desde este Ahora vamos a elegir algún otro sonido Ese por ejemplo, y lo vamos a jalar hasta acá Y así ahora tendremos dos sonidos, pero el problema es que los dos van a sonar a la vez A veces es justo lo que queremos por cuestiones de que se haga mejor el sonido Y ocupando algunos efectos MIDI podemos crear algo interesante Pero en este caso, lo que queremos hacer es otra cosa Vamos a usar esta parte de acá, que se llama el chain Y vemos que nos sale esta barrita Lo que queremos es que a través de esta barrita Podemos decidir qué instrumento vamos a escuchar Voy a jalar este por ejemplo y lo voy a mover hasta acá Y luego voy a mover este uno después y lo voy a jalar también hasta acá Voy a darle play y voy a moverlo para que escuchen cómo se van cambiando poco a poco Si se fijan, se cambian de golpe Esto se puede arreglar Si jalamos este hasta acá uno antes y este hasta acá uno antes Y esta barrita de aquí lo jalamos hasta lo más que podamos Se va a crear una especie de dry wet interesante En donde al principio de esta barra solo se va a escuchar el primero Que sería este Y al final de esta barra se escuchará este Entonces vamos a escuchar cómo se van moviendo Espero que les haya gustado el video Les recuerdo que esta va a ser una serie en la que les voy a estar enseñando Ableton Live desde cero Para poder crear mejores canciones Y para poder hacer cosas muy interesantes Esto fue gracias a la unión entre Katze Records y Narigat Donde estamos Toy y Lynx Pardel Creando esta serie de tutoriales y cursos Espero que les guste mucho y no olviden compartir Darle like Y comentarnos qué tal les pareció Y pues qué más quisieran aprender Sobre pues esto de la proyección musical Y la composición Y todas estas cosas medio locochona Yo fui Lynx Pardel Y nos vemos en la siguiente Bye Bye